Una tormenta de ternura Flurry, tengo una sorpresita para ti Son un par de juguetes que me recordaron a Flurry Me entusiasma mostrarles que fui de compras para Flurry Heart ¡Qué linda eres! No tenías que hacer todo eso No sé, pero no puedo evitarlo ¡La mejor tía del mundo! Abre este, Flurry ¡Exacto! ¡Son osos! ¡Eres una bebé lista! ¡Eres una bebé! Vamos a dejar las cosas de Flurry aquí, Twily Ajá, sí, claro Papilla, su favorita ¿Y pañales? Ah, pañales extra Ah, y pañales extra de repuesto Papilla, su favorita Oigan, ¿ya lo había dicho? Ajá Ups Ah, y esto es lo más importante de todo Su juguete ¿Flurry le puso el nombre? Sí Si se pone difícil, solo denle su juguete y se calmará ¿Estás oyendo todo esto, Twily? Guami, claro ¿Y a dónde van, por cierto? ¿Recuerdas a mi amigo de la Guardia Real, Spearhead? La verdad, todos los nombres de tus amigos son muy parecidos Bueno, tiene una exposición de arte en el café de Ponyville Y de último minuto decidimos ir No somos grandes entusiastas del arte, pero nos hace falta una noche libre Más bien día Fue lo que dije ¿Qué no fue lo que dije? Como sea, ¿estás segura que puedes cuidarla? No se preocupen La mejor tía del mundo tiene todo bajo control Gracias otra vez, Twily Ok, tomemos su juguete y vayámonos Ah, quieres jugar a que somos los osos Supongo que hay tiempo para un juego breve ¿Estás segura? ¡Ey! ¡Eso es! ¡Voy a alcanzarte! ¡Alcánzala pronto porque hay mucho que hacer! Los niños enfermos nos están esperando, ¿recuerdas? ¡Claro! ¡Ya estoy muy cerca! ¡Ah! ¡Oh, oh! Lo siento, amor ¿Te dio miedo? No te asustes Soy yo, la tía Twily Oye, fue un hechizo muy avanzado para una pequeña Veo que ya sigues los pasos de tu tía Twily Muy bien, eso fue algo adorable Pero ahora... Lo sé, Spike Nos vamos Solo la alimentaré rápido Cuando dijeron que la papilla era su favorita ¿Era su favorita para decorar interiores? Ay, calma, Spike No estuvo tan mal Sí Y solo estamos 20 minutos atrasados ¿20 minutos? Ah, está bien Creo que sí podemos hacerlo Música hay dentro de ti Y sé que te hará feliz Siempre juntas No habrá miedo A la oscuridad Ven y canta esta canción Junto a todos es mejor No habrá miedo No habrá miedo